Miran hacia arriba inquietos. Preocupación hay en todo burlada. Porque allí, en medio del pueblo, irán colocadas unas antenas para móviles. Las antenas las queremos fuera del pueblo, que para eso hay emplazamientos. Esta solución evitaría problemas de salud serios derivados de la exposición cercana a estas ondas. Tan cerca estarán... Esas son los postes y la instalación base donde se va a montar todo el centro base de telefonía. Que Javier, desde su cocina... 20 metros medidos. Las tendrá, literalmente, a tiro de piedra. Muy preocupados porque la ley establece que no puede haber centros de salud, colegios, parques públicos, a menos de 100 metros. Curiosamente, a mí no me protege la ley. Y no es el único. Un grupo de vecinos ya trabaja para que todos los afectados sepan lo que se les viene encima y para intentar evitar que las antenas se coloquen. La contaminación que emiten las antenas se puede medir y tiene efecto sobre la salud humana. Hay quien no duerme, hay quien tiene picores por todo el cuerpo, hay quien tiene zumbidos de oídos, hay quien tiene dolores de cabeza. Y esto no es algo baladí. Soy electroquímico y electrosensible a los campos magnéticos. José Ángel sabe muy bien en qué consisten las consecuencias de estar expuesto a este tipo de ondas. Dice que nuestro cuerpo es algo así como una batería, que cuando se llena empieza a demostrarlo. Es una enfermedad que se va gestando poco a poco en el tiempo, en la cual te va minando tu sistema nervioso central. Afecciones que no descansas, tu cuerpo no se recupera, que estás huyendo no sabes de qué. Es lo mismo, la enfermedad invisible, le diríamos nosotros. Que esta enfermedad no esté catalogada es la clave para que la colocación de las antenas no se pueda echar atrás legalmente. Desde la plataforma piden la colaboración de todos los vecinos y les llaman a participar en una gran manifestación que saldrá el sábado 23 desde Burrada.